Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Vamos a dar comienzas del pleno ordinario. En el siguiente orden del día, el primer punto es la aprobación, si procede de las actas de los plenos de los días 27 de enero de 2017 y 6 de abril de 2017, igualmente se da cuenta de la diligencia de suspensión del pleno ordinario de fecha 30 de marzo de 2017. Es una documentación sobre las actas. Quedó pendiente de incluir en el acta algo que dijo Andrés, que no le parecía bueno, porque dijo exactamente que no podían aprobar el acta porque después de los puestos nos parece poco menos que una burla, dijo. Entonces, como sabéis, dijo bueno, hasta el próximo pleno el acta se queda sin aprobar. Nos emplazaba en este periodo a tanto Andrés como amigo, que también dije que también si él contestaba o incluían el acta del pleno porque creía que era importante, pues yo diría que también. A fecha de hoy seguimos en tener noticias de que vaya a incluir nada. Yo sí me preparé el texto, me parece que esto aporta un poquito al acta, a raíz de una pregunta que se le hizo a Emilio en la contestación, la réplica de otra réplica. Seguimos pensando lo mismo que el primer día, que esto me ha aportado en la data. Después de decir que íbamos nosotros a juntar lo que nos pareciera oportuno, Andrés no lo ha presentado. Entonces, si Andrés no lo ha presentado a mí tampoco, me parece que lo podíamos incluir, porque me parece que no procede incluir lo que yo dije tampoco. Entonces, vamos a proceder a aprobarla o no aprobarla por vuestra parte, supongo, y no entendernos más en estas cosas de las actas. Yo creo que a fin de acuerdo, estas cosas yo creo que le he interesado a la gente. Por eso, no sé si lo haces la de una en una, las actas o las dos juntas. Bueno, una en una, vamos a la del 27 de enero, que está todavía sin aprobar. Votos a favor y contra. Y la del 6 de abril, bueno, la habéis visto. Nosotros creo que también, como siempre, expresa claramente lo que se dijo aquí. Y lo mismo, nos sometemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Pues pasamos al segmentito. ¿Qué os da cuenta de los decretos de la alcaldía del 9 del 2017 al 13, algo inclusive? Lo que tenéis ya de la documentación. Vamos. Vamos. Lo quiero comentar por... Sí. No lo voy a comentar, porque luego me dije, cuando el otro día quise comentar lo de la liquidación, te dijiste que solamente era dar cuenta. Entonces, damos cuenta de ello. Si queréis, tenéis alguna duda, intervención y secretaría está a nuestra disposición sobre lo que va el asunto y sin ningún problema, lo atienden y observar. No, vamos, la pregunta que le dije... No, claro, claro, claro. Yo te lo respondo. Uno es... El número 9, sobre la inauguración de expedientes de ejecución y cumplimiento de la sentencia del 29 de enero de 2016, confirmada por auto del 8 de julio de 2016 y declarada mediante dirigencia de ordenación del 9 de enero de 2017, sobre el tema de OPSA. El otro... El número 10 es sobre la participación en la convocatoria para la ampliación del sendero de la Laguna de la Sal, el polvorín y los refugios. Y... El número 12... El pago a proveedores. Y el número 13, pues el... El adoptado siguiente acuerdo que es lo de OPSA. O sea... Pagable. Una... Una pasada. Y... Y poco más. Si queréis detalles sobre... Sobre el orden del orden del orden del día, lo he ido secretaría a mi intervención. Cuando queráis, os queréis venir a... Hazme insultar lo que os parezca. Bienvenido. Y dado cuenta de estos decretos, pasamos al tercer punto en el orden del día, que es la aprobación del contrato de arrendamiento del local 5 de la calle de la Fanja número 38, en el bajo, propiedad del Ayuntamiento, para destinarlo a sede local de Correos, a celebrar entre el Ayuntamiento de Villanueva de los Caballeros y la propiedad estatal de Correos y Telégrafos, sociedad anónima. Es lo que habéis dado cuenta en la comisión informativa de lo que consistía el contrato. Lo tenéis claro, lo que consiste, los plazos, los periodos, las tarifas que se le han aplicado. Y es simplemente, pues, si estáis de acuerdo, pues no. O tenéis que haber alguna relación. No, yo creo que han estado al punto, no vamos a tener. Entiendo que os atenéis. Nosotros estamos a favor. Y pasamos a un punto de los cuatro, que son propios y preguntas. Preguntas que no habéis presentado por escrito. Más rápido imposible. Podemos levantar la visión. También. Puta y con voz. Ahí está. Buenas moreallas. que nos fuimos a la doce. ¿Cómo suele decir las que se van a comer? Las que se van a comer. Tenemos que hacerle los tomates. Vamos a tirar los tomates, que bueno, no tengo que esperar.